Hola, soy María y tengo 16 años. A continuación os presentaré la novela de Gemma Lienas, titulada Billete de ida y vuelta. Billete de ida y vuelta es la historia de Marta, una joven que cierto día empieza a sentirse mal con su cuerpo. Deja de comer y devuelve todo lo que ingiere. Sus padres ven que esa situación no puede continuar así y deciden hacer algo al respeto. Marta ingresa a un hospital para recuperarse. Hay diversas situaciones muy dramáticas que harán que su vida dé un vuelco. Personalmente me ha gustado mucho esta novela y he conocido más de cerca la lorencia y la bulimia. Simplemente os la recomiendo.